Yo creo que la inmersión en entornos digitales nos ofrece la oportunidad de generar un talento diferencial. Hay algunas connotaciones que yo creo que hay que tener en cuenta. Una de ellas es, hay un cierto miedo. Cuando tú hablas de tecnología y de este cambio tecnológico tan rápido, pues hay organizaciones y personas que reaccionan a la contra. No lo ven claro. Sí, no lo ven claro. Básicamente porque muchas veces crees que eso te va a afectar personalmente. Vas a perder status quo, vas a estar fuera de lugar. Hay un profesor del MIT que dice una frase muy interesante. Dice, la inteligencia artificial no sustituirá a los directivos o a los managers, pero aquellos que no sepan utilizarla probablemente sean sustituidos por aquellos que la dominen. Exacto. Buena reflexión. Yo creo que es muy importante que haya esta conciencia digital, esta conciencia tecnológica y que se forme a la gente en consecuencia, obviamente. El líder del presente digital y del futuro va a ser una persona que sepa anticipar las tendencias y reconocer qué tecnologías le pueden afectar y que esté conectado. Va a ser una persona que realmente sabrá que sus colaboradores tendrán a disposición herramientas que permitirán hacer muchas cosas sin su intervención y tendrá la capacidad de, digamos, empoderar a sus colaboradores para que hagan ese trabajo ayudados por las herramientas digitales. Será un liderazgo más conectado, más transparente también, ¿no? Que manejará más datos, datos reales que permitirán tomar decisiones más informadas y más, digamos, clarividentes. Yo creo que en todo individuo, en toda persona hay zonas ocultas, ¿no? Una zona oculta, por ejemplo, que en un contexto empresarial emerge pocas veces es la creatividad, ¿no? Es un entorno más o menos, digamos, duro o rutinario que puede matar la creatividad, ¿no? Pero hay habilidades innatas que se pueden desarrollar. Entonces yo creo que es muy importante en una compañía que esas habilidades florezcan y ayuden a conducir ese proceso. No es fácil, pero en definitiva es un proceso de gestión del cambio empresarial para el cual también hay mecanismos. Podríamos hablar, pues, de cómo dentro de las organizaciones hay gente, pues, que te ayudará a liderar el cambio, gente, pues, que esperará a que otros lideren y gente, pues, que por su momento vital, igual, puede ser un poco más de tiempo. Sí, sí, sí. Estamos viendo también nosotros que gracias a estas herramientas digitales, las que tenemos ya hoy en día, tenemos a personas realmente jóvenes, incluso becarios, que están aportando ideas y soluciones que antes hubieran sido impensables. Estamos poniendo a disposición de las personas unas herramientas, un toolkit de recursos que abre totalmente un mundo nuevo de posibilidades. Y esto realmente es algo que tenemos que aprovechar a fondo. Claro, porque cuando creas ese contexto, ese contexto de confianza, la gente realmente florece. Si realmente ve que su contribución es positiva y es reconocida, no tiene por qué ver ningún problema al cambio ni a la transformación. Y al final los clientes no los agradecerán. Y al final los clientes os lo agradecerán sin duda.